tal buenos días a todos como estamos esta mañanita de domingo la tenemos la nba a tope a tope a tope tenemos un día en el que ya empieza el fútbol americano tenemos supercopa cd día para no levantarnos del asiento damos la bienvenida a víctor que está aquí como siempre y alex que por fin vuelve de sus vacaciones qué tal alex cómo llevas muy bien muy bien de vuelta de vuelta con vosotros y de momento sin estar infectado así que estáis los milenials que claro no sabéis poner la mascarilla ni nada como yo la llevo siempre yo la llevo todo el día botellón todo el día cachondeo intercambiando fluidos es casi no hay manera para uno para uno que hay como yo que se queda en casa al final todo el mismo saco bueno lo dicho semanita semanita intensa en nuestra amada nba semanita en la que ya han empezado a verse cuáles van a ser las finales de división nos queda por ahí una eliminatoria todavía por definirse que ahora lo vemos pero vamos esto esto va cogiendo mucho color ya las familias de los jugadores los tenemos en la burbuja tenemos algún jugador que intenta formar su propia familia dentro de la burbuja parece ser ahora si queréis hablamos un poquito del tema ha surgido el amor ha surgido el amor subió la temperatura joder entenderlo que alguien te meta un palo por la nariz debe unir mucho eso tiene que ser así yo todavía no me han hecho una pcr pero dicen que una vez que te la hacen tu nariz no vuelve a ser la misma comentan comentan que hay gente que ya tiene los tabiques muy preparados para esto pero pero aquí no sabemos nada bueno pasamos directamente si queréis a competición le echamos un vistazo este luego nos ponemos a hablar de prensa rosa así que si nos queda algo de tiempo dale ponnos gráfico víctor para que veamos un poquito dónde estábamos dónde lo dejamos la semana pasada y ya vamos comentando un poquito un poquito las series ya lo tienes venga pues bueno aquí lo dejábamos un poco empezando la serie lakers houston empezando denver clippers y con boston toronto y milwaukee y miami que empezaban que empezaban ya a andar y a deslumbrarse un poquito como podían ser dichas series le damos una vuelta a miami backs que al final como parecía no ha sido un barrido pero casi el cuarto partido lo tuvimos sin anteto y extrañamente milwaukee consiguió ganarlo partido muy igualado desde el descanso en adelante y que al final acabó acabó ganando mi hueco y compartidazo de chris middleton y el último partido de la serie que volvió a lo que estábamos viendo hasta ese momento que era un dominio un dominio importante de miami que os pareció que visteis que resaltáis bueno pues la verdad es que la gran sorpresa yo creo de estos playoff el ver caer en esta ronda y de esta manera milwaukee la verdad es que fue una verdadera barrida de hecho ese partido que milwaukee consigue ganar miami acaba reconociendo que en el momento que se lesiona ante tocumpo parece que se aflojaron un poco al verlo tan fácil y precisamente pierden por ello aparte de por la exhibición que dio middleton y bueno yo unos bugs que a mí me han dejado muy frío y con muchas dudas de cada futuro sí de acuerdo con lo que dice víctor es un equipo que ha rendido muy bien durante la temporada regular pero a la hora de llegar a la hora de la verdad al igual que pasó un poco el año pasado el equipo muestra muchas carencias sobre todo atrás y es algo que no entiendo como un equipo que muestra esas carencias defensivas tiene tres tíos entre los dos mejores quintetos defensivos pero bueno miami le ha pegado un buen repaso de hecho creo que no ha habido ningún partido en el que milwaukee haya ido dominando desde desde inicio todo ha ido dominando hasta el final que el único que han conseguido ganar pues gracias no voy a decir suerte pero el ese tiro mágico que tiene chris middleton en ocasiones consiguió salvarle un puntito que al final tampoco sirve de nada creéis creéis que creo que va de ahora ahora dentro con lo otro si lo que vas a decir con ser se ha equivocado muchísimo en cómo ha planteado los partidos yo creo que intentó poner a janis como superman y lo ha sabido parar muy bien miami hit durante todos los partidos de hecho incluso si miras las estadísticas y demás milwaukee ha jugado peor con janis en cancha que sin él durante toda la eliminatoria yo creo que sobre todo y para mí el que ha sido uno de los factores fundamentales es bledsoe bledsoe ha jugado un playoff malísimo no repartía juego ha conseguido unos más menos que yo creo que deben de ser casi históricos en lo negativo y al final se demuestra que un poco tuvieron que soltar a brogdon porque era el único que no pudieron mantener el año pasado y yo creo que este año se ha notado una falta en el base bastante grande pero eso lo que lo que iba a soltar no creéis que budenholzer al final es un es un entrenador muy muy de liga regular ha entrado todos los años que ha sido primer entrenador ha entrado excepto el último atlanta pero luego sus equipos se desinflan pero pero bestialmente cuando llega cuando llega lo importante cuando llega al playoff ese es el joan plaza de la nba insinúas no me meto con señores con señores que juegan en europa hasta esta tarde cuando acabe la final luego ya luego ya de eso ya hablamos no pero no sé si ha dado la sensación es esa no de tener un equipo siempre muy bien formado que es un martillo pilón durante la liga regular pero cuando llegamos a los momentos importantes pues ahí suele haber bajones de juego no sé creéis que puede puede peligrar su continuidad en mi wiki este año a priori también acababa ante todo acaba contrato con el siguiente el año que viene el año 2021 ante todo en principio según parece dice que sigue hay comunicaciones contrarias porque luego parece ser que ha quitado de instagram a todos sus compañeros y al mismo equipo y al mismo equipo entonces bueno no se sabe muy bien qué va a pasar ahí yo creo que por lo menos el año que viene seguirá pero a mí la duda que se me plantea es el equipo se le han visto ciertas carencias y el principal problema es que están atados a contratos muy grandes que son el emigleton el de bruc lópez y demás que son contratos que para mí están en muchos casos sobre pagados por la necesidad que tuvieron el año pasado de mantener el proyecto y tienen poco margen de mejora entonces hay un cambio grande en lo que es la dirección y demás que yo creo que valenholzer está afuera o veo un futuro complicado para estos mil wiki bar y bueno ya hemos hablado mucho de los perdedores de los ganadores que les vemos le veis algún día le veis opción frente frente a boston o no yo sinceramente pienso que va a ser una eliminatoria larguísima también son dos equipos muy jóvenes los dos equipos tienen una defensa muy muy pegada al hombre muy férrea y son dos equipos muy físicos tanto miami por dentro sus taleros jimmy bander todo el mundo es bastante atlético y bastante joven por lo que creo que vamos a ver una serie muy muy bonita quizá parte miami con algo de favoritismo por tener un poquito más de veteranía pero no hay que olvidar que boston en estos últimos creo que cuatro años no sé si ha llegado al final de conferencia tres o dos este año y al menos un el año de antes de caer irving con celtics creo que también pero que fueron han sido dos en los últimos cuatro sí hablo de memoria yo yo creo creo que también y lo cual quiere decir que al final es un equipo que está ahí siempre está ahí para luchar hasta el último momento yo creo que va a ser una eliminatoria muy competida no veo un claro favorito es decir yo también abogo por una eliminatoria un poco más larga creo que son dos equipos muy similares que los dos se basan mucho en el juego de los pequeñitos quizás ahí el que cambia un poco las tornas sea de vallo que es el que va a depender mucho y va a ser termómetro de lo que pueda pasar en muchos de los partidos porque realmente boston no tiene un tío para pararlo claramente luego boston parece que recupera o recuperará algunos minutos de hayward que parece que ya está la burbuja y entrenando y habrá que ver no sé yo a priori el corazoncito me tira un poquito al verde y creo que veo un poquito por encima a boston pero no te creas que lo terminó de tener claro veremos vamos vamos a dar pasar un poquito aunque ya hemos adelantado que boston ha sido quien quien pasa a la final de conferencia pero repasamos un poquito lo que nos quedaba de serie de boston toronto que como decíamos se ganó ha ganado puesto en el séptimo lo fue anoche no la pasada la pasada madrugada la del viernes al sábado tuvimos un cuarto partido en el que toronto prácticamente tuvo tuvo el partido dominado y lo llevó todo el rato entre una ventaja de 5-10 bastante igualadito bastante bien un quinto en el que boston barrio completamente desde el inicio con un primer cuarto espectacular en el cual emitió un 25 11 si no recuerdo mal empezó con un 19 4 que fue una auténtica locura ese partido al descanso ya quedó completa y absolutamente decidido un sexto que volvió a ser súper igualado con una hasta 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 dos prórrogas que a mi modo de ver y ahora lo comentamos fue un robo descarado a nuestro chico de verde y ya digo y el partido de la madrugada del viernes al sábado que me vi en directo con mi hermano super igualado super disputado y con las defensas marcando completamente el partido yo creo que ese partido 6 que dices yo vi una clara falta de anu novia jalen justo antes de la prórroga creo que sí que pudo influir un poco la decisión arbitral también creo que lo pierden porque no puedes llegar a jugar dos prórrogas donde tu titular que menos ha jugado ha jugado 46 47 minutos casi entonces claro con una prórroga donde se ve que la segunda prórroga bajó mucho el rendimiento y en la primera y donde sólo destacó un powell que era el que menos minutos llevaba en ambos lados de la cancha al final yo creo que un poco para mí toronto se ha equivocado en el planteamiento de partido margasol está recibiendo muchos palos en parte creo que una parte merecida porque no puede ser que contra un equipo que no tiene gente grande se ha pasado prácticamente toda la eliminatoria jugando en la línea de tres repartiendo juego lo cual no tiene mucho sentido pascal si a cam no ha respondido en ninguno de los partidos ha estado muy bajo y muy por debajo de lo que todos esperábamos y al final laur y van bling no les ha llegado la gasolina yo para mí ya fue una sorpresa que esforzaron el séptimo y en el séptimo se demostró claramente que boston estaba un pasito por encima sólo una punteales antes de que nos cuentes lo que decía víctor cuarenta el titular con menos minutos en boston es el sexto partido 47 25 daniel thais y el único remarcable de los suplentes en cuanto a minutos de juego para guanamaker con 18 y medio yo creo que boston tiene dos reservas que son guanamaker y williams tercero que ha salido ahora sí de la nada que la verdad es que se echaba el pinta muy bien tiene unos brazos impresionantes y yo creo que están rotando demasiado poco ahora a lo mejor si empieza a entrar hayward se nota algo más pero eso no hecho en la rotación si yo que yo creo que sí pero son ocho en la rotación pero que guanamaker no está llegando a los 10 minutos en muchos partidos entonces es un poco ficticio y yo creo que toronto ha intentado jugar a lo mismo y jugar a lo mismo no vas a ganar a boston dale alex un poco hablando de lo que ha dicho víctor es raro que toronto haya planteado ese estilo de juego teniendo jugadores interiores con gran capacidad como como el mencionado margasol que evidentemente está creemos en tanto calidad ofensiva como calidad general por encima de daniel thais pero es que también tienen a sergi vaca que estaba haciendo fácilmente los mejores números de toda su carrera el planteamiento sí bueno puede haber muchas maneras pero también como dice víctor la ausencia de tu jugador más importante y que kyle loury ha estado en un partido sí y en otro no pues al final es quien ha decidido él es lo que ha decidido la eliminatoria tampoco hay que faltar que ahí a kyle loury lo ha defendido marcus smart y marcus smart ha hecho una eliminatoria de escándalo tanto detrás como ofensivamente en el séptimo partido yo para mí el partido está en un taponazo que pone smart viniendo desde atrás después de un balón que se pierde que yo creo que ahí es donde se gana la eliminatoria sí 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 ha hecho pero un espectáculo pero todos creo que todos los partidos ha sido un escándalo y ya si a eso le sumas la dupla de los jay como la llama en eeuu y de taito ni de brown que también ha sido otro escándalo partido a partido pues es que tienes tres tíos ahí que es que son una auténtica pasada yo para la verdad a mí me encantan los marcus es que se nota marcus es martes de esos jugadores que yo siempre mi equipo me parece un tío que aporta en defensa que aportan ataque que tiene único impresionante siempre está animando al equipo siempre está tirando de la defensa le da lo mismo que le pongas con un grande con un pequeño con un mediano yo creo que es el multiusos que tiene y brad stevens y que para nada ha hecho que nos acordemos de hayward en ningún momento y creo que incluso en esta eliminatoria le ha podido venir hasta bien a boston el que ha tenido tantos minutos si vosotros la verdad es que ha acertado el verano pasado estaba ahí un poco porque tenía tres jugadores en el puesto de base con el fichaje de quemba que eran de primera línea marcos marter y rosier y quemba que estaba recién fichado y hubo un tiempo que estuvieron ahí barajando a quien echaban fuera del equipo sea marcos es marco a terri rosier y para mí han acertado completamente hombre yo creo que la duda en ese sentido sólo sólo cabía teniendo en consideración los sueldos de cada uno de ellos porque a nivel a nivel calidad yo creo que no hay color y es más ya llegó en el draft en el que fue seleccionado ya llegó como como el futuro de la franquicia siempre han hablado de él aunque no se veía porque porque la mayoría yo creo que le vemos como un sexto hombre maravilloso de muchísimos minutos pero un sexto hombre al fin y al cabo todos nadie le veía como jugador franquicia y creo que ha sido en este año donde realmente hemos empezado a ver la importancia de este tío yo para mí no es un sexto hombre o sea para mí está demostrando que es un titular y un titular muy valioso porque es más quizás a lo mejor podríamos tener el año pasado la sensación de que se estaba convirtiendo en un especialista defensivo y demás pero este año no ha desentonado en ataque cuando ha tenido que hacerlo entonces yo sigo viéndole como una pieza que te cubre los huecos que dejan los dos james que te deja que en va y un poco te soluciona parte de los problemas que tienen al rebote y al juego interior los está solucionando smart y por ahí he leído algunos comentarios de su propio compañero que aunque marcus no sea el jugador a priori o el estar todos coinciden en que es el alma y el espíritu del equipo en eso sí en eso sí es un poco lo que comentaba que hablaban de él como como eso como hombre franquicia como como posiblemente el alma del equipo y el que pueda tirar para adelante parte de eso lo que hemos hablado ya de estos días atrás cuando surgieron todos los problemas dentro de la burbuja con los coronas y tal la llegada de jugadores súper inteligentes y súper comprometidos como puedan ser jailín aporta mucho más en ese sentido a la franquicia y cuidado decidís antes del juego interior ojito a los dos últimos partidos que se ha marcado daniel thais ojito ojito que siendo un tío anderson para su posición siendo un tío bastante falta de técnica se ha dejado absolutamente todo sea todo yo soy muy fan de este williams tercero que comentaba víctor pues me parece que siendo un tío chiquitito eso sí que como comentabais con una envergadura exagerada está cumpliendo increíblemente y dentro de este baloncesto al que parece que nos decimos con tanto triple con con gente no tan grande me parece que tiene un futurazo pero pero ojito thais ojito thais que se ha hecho una serie sobre todo un ataque bastante bastante importante yo creo que va a influir mucho el como miami plante los partidos porque sí que es cierto que adeballo y olinink son capaces de jugar muy fuera pero yo creo que se equivocarían jugando tan fuera porque precisamente tienen que aprovecharse un poco de las carencias que tiene daniel thais que sí que ha jugado muy buena eliminatoria que anota ha hecho que no se note su falta de calidad y demás pero también es cierto que es que toronto no ha jugado en ningún momento interior entonces yo creo que ahí es donde ha estado el problema y donde ha aparecido ha podido dar la impresión de que thais ha jugado mejor de lo que realmente ha jugado pero es que yo creo que realmente interior han atacado poco ambos equipos sí sí totalmente de acuerdo y que me decís de cannes canter como ha chupado banquillo de bien desaparecido pero es normal ese tío que sí que tiene muchos puntos en las manos pero es que no nos defiende ni a nosotros es un tío que él está allí feliz con tal de estar en la burbuja pudiendo jugar viendo los partidos y tal además ten en cuenta que para él eso es una seguridad porque con el odio que le tienen en su país lo mismo en otro sitio lo mismo corre hasta peligro su vida no digo más pero bueno nos vamos para costa oeste vamos venga pues le echamos un vistacito dejamos la serie clipers nuggets con un 1-0 para clipers después del primer partido y está la verdad ha sido bastante igualadita el segundo partido lo ganó denver un partido muy controlado por ellos dominio del rebote por parte de jokic fue bastante 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 calmado ya que sacaron una grandísima ventaja en el primer cuarto el tercer partido ya fue cosa de clipers aquí empezaron a hacer de las suyas tuvo morris ya también un par de avisos y antideportivas tal y cual como sabemos el cuarto partido mucho más calmado para para clipers bastante controlado salvo hay un arreoncillo volviendo del descanso y este último este último partido este quinto que la verdad a mí me sorprendió muchísimo la remontada de denver un partido que parecía que tenían controlado y con un par de acciones de michael porter júnior y y un arreoncillo ahí final al final denver se puso por delante y consiguió ganar el partido bueno lo estáis viendo esto está siendo la eliminatoria de las rajadas porque entre patrick beverly diciendo que nicola jockey se aprovecha mucho igual que don chick de gestión de mucho gesto contra los árbitros para confundir y demás y en el partido siguiente se marca un golpe en el mentón que le dan en el pecho y se tira de mala manera y demás y luego la rajada de michael porter júnior del otro día donde reivindicó un poco que sólo se jugase con jockey y murray que a él estuvieran dejando un poco de lado y que realmente le costó a mí me dio la sensación de que esa rajada le ha costado muchos minutos en este último partido porque apenas tuvo apenas tuvo presencia en la primera parte no yo creo que tampoco es que le costase la rajada yo creo que no estaba jugando al nivel que debería estar jugando no está mostrando 22 minutos pero vamos yo lo vi en directo del viernes el viernes noche me hice sesión doble y ya te digo que cuando empezó a aparecer fue ya avanzadito el segundo cuarto y tal dice un poco visto tampoco tampoco lo estaba haciendo muy muy bien sobre todo lo que le piden que al final es meter esos triples liberados y aportar y aportar al rebote dado el grandísimo físico que tiene este tío a ver yo creo que al final el tema está en está jugando denver un gran baloncesto pero yo he hecho de menos a murray que está marcándose yo creo que la mayor bajada de números que yo he visto en mucho tiempo es decir hemos pasado de meterse casi 50 en estos partidos con juta donde era casi vamos monólogo entre mitchell y murray a que ahora está haciendo partidos muy normalitos quitando este último donde metió 26 y yo creo que la bajada de rendimiento a nivel anotador que ha tenido murray lo está anotando mucho denver jockey que está espectacular está haciendo unos números brutales y yo es que clippers me sigue dejando muchas dudas es que tienen un equipazo pero es que se entretienen mucho en jugar en otras cosas que no les vienen nada bien yo sigo sin entender el por qué tienen que ir de bad boys de mercadillo no sé yo es lo que más me está extrañando de todo yo un poco respondiendo lo que ha dicho víctor del bajón de números de murray creo que no es igualable la defensa de juta con la de con la de clíperes al final todo el arsenal que tiene clíperes tanto en quinteto titular como en banquillo pues no es lo mismo que te defienda en manuel moody ahí en juta que te saquen a patrick beverly después te esté defendiendo rey jackson por algún lado al final tiene que bajar pero aún así yo creo que está jugando bien si es cierto un poco quizá lo que está ahí lo que ha dicho michael porter aunque no me parece el momento de decirlo ni el sitio que al final se depende mucho de estos dos jugadores están jugando muy buen nivel se puede decir que la primera fase la pasaron gracias a ellos pero hay más para mí denver es prácticamente de los equipos más completos que de la liga y eso que le falta will barton que no ha jugado en ningún minuto de la burbuja y tuvo que abandonarla y es el y es el alero titular de este equipo o sea creo que es un equipo muy compensado y que tiene mucho de todo clíperes es cierto que están demostrando una inconsistencia bastante grande tanto te se van 20 arriba como de repente te remontan parcial de 25 veremos a ver si pasan de ronda contra un equipo como lakers a ver si esos errores no les cuestan no llegar a la final esa final de conferencia va a ser va a ser la bomba va a ser mucha tela metiendo metiéndome en el tema este de la defensa y por ahondar un poco más que además la defensa de yuta prácticamente se basa en vayan pasando que ahí tengo al bicharraco este que te va a que te vas a poner todos los tiros sí pero es que hemos pasado al fin al final es para un exterior es muy distinto llamar murray ha tenido grandes 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 sesiones de tiro en la eliminatoria contra yuta pero es que también ha ido muchísimo para adentro el problema hemos pasado de casi 50 40 30 y muchísimos a que le cueste meter 20 pero eso eso yo creo que no es sólo una baja o sea no es una bajada de rendimiento suya de vida a cansancio de vida a lesiones de vida a falta de interés es como dice al es causada por la defensa que te está haciendo clíperes que allí no pasa ni dios sin que le metan cuatro manos no nos está claro que no es una bajada de rendimiento o sea que está claro que la defensa de clíperes algo está haciendo y algo está haciendo bien yo lo que sí que digo es eso que yo creo que es lo que más se está echando de falta en falta denver sí sí sin dudas sin dudas y ahí sí que te digo michael porter es para decirle mira precisamente eso que está dejando de hacer murray es donde debería estar intentando él encontrar el hueco más que tampoco tampoco creo que sea fácil tener delante a pollo 8 claro pero entonces no te permitas el lujo de encima pegarte una rajada en sala de prensa cuando cuando estás teniendo tú también tus problemillas y cuando no eres nadie todavía sí no hay que olvidar que aparte de ser rookie porque su primera temporada no jugó es que prácticamente ha aparecido en la burbuja sí o sea es que cuántos partidos reales lleva jugando contender 20 sí sin contar con los de playoff que habrá jugado los 8 de la burbuja y 10 o 12 de antes esperamos muchísimo esperamos muchísimo este tío pero pero ahora mismo lo que deja hacer es demostrar que realmente vales y no solo pillando y yo creo que se empieza a acuñar allí en la nba la expresión de pintas menos menos que el médico de denver porque el pobrecito se dedica a recomendar oye no drafteis a este que físicamente puede tener problemas y no le hacen como caso tiene que tener el pobrecito yo creo que consigue hay una denuncia de bullying y de móvil por allí por allí rondando en denver pero bueno pasamos pasamos al lakers le dejamos si no recuerdo mal dejamos a lakers habiendo perdido el primer partido contra houston parece que esto empieza a ser tradición y después ha habido ha habido barrida ha habido barrida parece ser que anthony davis lebron y la incorporación de rayon rondo están están poniendo a lakers donde todos las esperábamos el segundo partido fue partido de arreones completa y absolutamente se llegó a ir lakers de más de 20 se llegaron a poner delante al mediado el tercer cuarto houston y otro arreoncillo para para volver a irse y al final acabar ganando el partido de 8 de lakers el segundo partido en el cual lebron se puso las pilas en el último cuarto y un partido que empezaba a ser igualado acabó siendo de 10 y relativamente cómodo barrida total y absoluta en el cuarto partido en el cual al descanso iba ganando de 20 de 20 lakers y un último partido en el que tampoco el de esta noche en el que parece ser que tampoco ha habido ningún tipo de historia vosotros lo habéis estado viendo pero parece ser que en el primer cuarto fun lakers a lakers a tope y se acabó lakers empezó muy muy fuerte de hecho creo que hay un tiempo muerto a los dos minutos o algo así y ya iba el marcador con 13 a 2 una cosa así la cual saltan los jugadores de los lakers al campo prácticamente gritando y abrazándose de una manera muy es como si hubiesen ganado ya el partido y demuestra las ganas con las que iban y así ha sido al final todo el partido al final houston ha tenido hay varios arreoncitos con sus típicos triples que te enchufan tres medios rápidos pero es que al final venía otro arreón de lakers y es que no han podido a parte si a eso le sumas el malísimo partido de russell westbrook que por ahí ya he visto ya he visto algún meme de tirando un ladrillo pues te puedes explicar un poquito todo el final del partido pero no ha sido solo el partido ha sido toda la eliminatoria no ha tomado una buena decisión en toda la eliminatoria vamos yo creo que ni a la hora de elegir el café es decir lleva haciendo malos pases malos tiros acelerando al equipo cuando no tiene que acelerar lo frenando lo cuando no tiene que frenarlo o sea yo creo que ha sido todo un desastre por parte de westbrook jardín ha estado en sus números y ha estado tirando del carro pero bueno al final pues bastante solo muy solo y bueno yo alegre porque al fin ya por fin consiguen caer y se demuestra que este plan de antoni sigue teniendo sus sus fisuras que no le llevan a un campeonato es decir yo lo siento pero verle levantar una copa con pilla y taker de pivo a mí sería algo que no podría superar y me alejaría de la nba para siempre pero eso eso lo hablábamos un poco no en línea interna sino pero bueno en otros grupos en los que estamos alguno de nosotros yo creo que este equipo simplemente con que hubiese mantenido a capela hubiera sido muy distinto hubiera sido muy distinto y hubiera dejado a houston mucho más cerca de pues eso de a lo mejor no de estos lakers o de los clíperes pero pero no sé más 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 real no más más valor del baloncesto que todos esperamos aunque al final mucha gente como hemos comentado en otros programas se está acercando en demasía a este baloncesto de antoni de que yo francamente yo es que lo que no entiendo es tener un tío como tyson cheller que sí que está ya mayor que tendrá sus problemas pero tenerle agitando la toalla y jugar completamente sin ningún pivot es una cabezonada de antoni es un baloncesto muy bonito para que le guste ese tipo de baloncesto de run and gun y no me lo pienso dos veces la tiro como sea y yo personalmente que no me gusta ese tipo de baloncesto entonces creo que minusvaloran la eficacia que puede tener un pivot y de hecho en esta eliminatoria han hecho algo que no les hicieron en la eliminatoria anterior que es jugarles interior con davis y es que ahí es donde han muerto o sea yo creo que en ese primer partido lakers intenta jugar como le juega a todo el mundo a houston y se dan cuenta de que ese plan no va a funcionar y el entrenador tiene la inteligencia de decir y a partir de ahora voy a cambiarte voy a empezar a meterte al ebron al poste bajo voy a empezar a meterte davis al poste bajo y ahí es donde los han matado luego también con algunos momentos de buena calidad de lakers donde han acertado en el tiro exterior porque ellos también tienen entonces yo sinceramente es que no lo veo y sobre todo no lo veo un poco con esta configuración de jugadores porque westbrook es un tío que vale mucho penetrando pero que toma muy malas decisiones y así se está demostrando en cuanto el físico no lo ha tenido al 100% por el tema de la lesión o por lo que haya sido te resta más que te suma es algo que bueno chris paul ya se lo dijo eres un chupón y yo creo que las pasaron muy mal con oklahoma que de hecho yo creo que oklahoma en algún momento casi mereció haber levantado esa eliminatoria y con lakers es que ya claro le quieres tiene muchas más piezas sí y aparte ya no sólo que las tenga es que han por fin han aparecido porque veníamos comentando en la serie anterior que el banquillo había muchos que no estaban rindiendo del nivel y por fin han aparecido sobre todo se nota mucho en la vuelta de danny green que en este último partido aparte ha estado muy acertado y rayon rondo y rayon rondo eso te iba a decir a mí me parece la que me ha parecido clave ha sido la vuelta de rayon rondo sí porque es porque por fin tienen un base básicamente por eso por fin tienen un base que es lo que hasta ahora parecía que les estaba faltando y lo que les llevaba a hacer tiros que no se tenían que hacer y incluso yo creo tendría que mirar esto ya es más una sensación de tal pero yo creo que hay una mejor selección de tiro o una vez una vez se ha reincorporado rayon rondo y una mejora en los porcentajes que como veníamos diciendo que estaban siendo lamentables sí de hecho creo que creo que es en el tercero en el tercer partido no sé si de los últimos 35 40 puntos gmt lakers no sé si rondo estaba involucrado en 33 o con canasta directa suya o con asistencia lo cual demuestra que ha sido también clave está en esta eliminatoria luego por ejemplo kuzma ha demostrado que lo que es un interior que juega afuera a estos justos no les hace daño y sin embargo caruso yo creo que sí que ha dado esta eliminatoria ese jugador que todos le tomamos un poquito a chufla balt mamba balt mamba yo creo que en esta eliminatoria así que ha dado un pasito adelante y yo para mí ha jugado muy buenos partidos sí a ver a ver eso cuando acabe la eliminatoria de creepers nuggets que como decíamos parece que tiene ventaja creepers a ver cómo quedas al final de conferencia del oeste que puede ser muy llamativa sin dejar un malos rockets se hablaba de una salida casi segura de mike d'antony una nueva reconstrucción total y absoluta ven en rockets porque a saber a quién traes ahora que te coja esto que tienes que fichar activos grandes es que te ha dejado el otro ordenador que ha dejado de anthony pues igual que en su momento hizo con phoenix fichar antony significa que cuando se va te deja y un solar a 34 años a 34 años y efectivamente entonces estaba muy crecido cuando iban las cosas bien diciendo no este era mi plan fue lo que no conseguí hacer en phoenix porque me empeñé en sacar a studenmaier y no tenía que haberlo hecho meter a studenmaier mario y tal que eran grandes y tenía que haber jugado con más pequeños y claro ahora a ver quién coge este marrón que ahí es que aparte de que hay contratos muy altos de gente que no van a querer que continúe hay que ver cómo continúa eso porque ahora mismo es un solar y encontrar un pibón no es fácil y yo creo que con capella tenían una buena opción no es un primer espada pero sí que una muy buena opción de banquillo y la dejaron ir pero cuidado que era un jugador que se entendía muy bien con hard cuidado que a lo que iba yo es que donde suena ahora en nuestro amigo de antony y suena muy 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 fuerte es en indiana paces yo creo que va que puede pasar allí donde donde tíos como maestarner o dos mantas son tan importantes y sobre todo este segundo acaba de hacer una renovación el año pasado por un dinero bastante importante pues no se pondrá a tij warren de pivot fácil fácil pero bueno indiana creo que se equivocaría porque tiene un muy buen proyecto y yo creo que se equivocaría tremendamente porque indiana ha dado una muy buena imagen este esta fase final y recordemos todos que le faltaban dos mantas que ha sido un poco su puntal durante el año entonces yo yo he de decir que por un lado que que mike d'antoni lo eche o sea que me digan doni perdón que a name macmillan le corten y le manden al paro una temporadita a mí no me importa yo macmillan es un entrenador que no es otro que plantea un tipo de juego que nadie entiende que sólo entiende el que es muy valorado allí no sé muy bien por qué pero que es otro que se ha demostrado que su modelo no funciona entonces volvemos otra vez a la misma discusión es decir si está muy bien te hace muy buenas regulares pero cuando llegan en el momento de la verdad falla yo creo que es el principal problema que tienen allí en la nba no se quieren dar cuenta y a lo mejor entrenadores europeos les ayudaban a abrir esa esa visión de todas formas dices tú del antoni yo el que he oído para indiana es becky jamón becky jamón si se comentaba también que por al menos al menos la iban a entrevistar y tiene pinta de que becky jamón es que va a haber mucho baile de banquillos tiene pinta que becky jamón puede caer en alguno sí pues oye sería sinceramente sería una adicción y está claro que está esta chica tiene tiene arrestos tiene experiencia y ha tenido un grandísimo maestro si esto empieza a ser como la nfl donde tienes dos clases de entrenadores los que salen de velichic y los que no pues aquí es igual los que los que vienen de pops y los que no se están empezando a hacer hay un clan impresionante y la verdad que bueno la escuela la escuela de pops ya sabemos ya sabemos que está dando grandísimas cosas aunque alguno sea como nuestro amigo de enjolce que ya hemos dicho que que le falta que le falta saber acabar pero bueno una cosa que se me ha ocurrido con esto víctor no te crea que te vas a librar de pablo laso te lo vas a seguir comiendo no le quieren en la nba yo no pablo laso le veo muy en el small ball de houston creo que sería su oportunidad incluso se podría llevar a yul que lo tiene drafteado yo lo veo un plan sin fisuras sí sí sobre todo para vosotros ya hablaremos esta tarde de la supercopa de yul que a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa en la final de esta tarde que hace esta tarde pero ayer fue impresionante bueno lo dejamos para luego no sé chicos bueno lo que decíamos miami boston por un lado clippers posiblemente lakers en el otro ya hablaremos de esto de esto la semana que viene nos dejamos algo por el camino que se hablaba seguís viendo más oeste oeste yo ya sabes que el juego me gusta mucho más me gusta mucho mucho más cómo están jugando los equipos del este pero sinceramente pienso que las plantillas y los físicos que hay en las plantillas del oeste se van a imponer en la final yo tengo ganas ya de que se mezclen por lo que dices porque por sensaciones me gusta mucho el este de hecho mira tanto que hablamos de houston creo que boston está haciendo un small ball de una manera completamente distinta y es mucho más agradable de ver sí y yo para mí boston está muy fuerte yo es que los equipos del oeste me están planteando muchas dudas sigo viéndoles que tienen un plantillón por jugadores les sigo viendo a cualquiera de los dos equipos de los ángeles campeones pero es que me están dejando muchísimas dudas en el juego a mí ahora mismo si me preguntas me parecería mucha sorpresa que no fuese un equipo del oeste el que ganase el que ganase el campeonato es más fíjate incluso metiendo a denver en la terna que todavía no está eliminado creo que cualquiera de los tres son favoritos sobre mi amigo esto yo fíjate que denver no cualquiera de los dos de los ángeles creo que están un paso por encima físicamente pero tengo tengo muchas ganas de verlo porque ya te digo los partidos del este me parece que están teniendo mucho más interés que los del oeste pese a que las eliminatorias están yendo al ritmo que están yendo no sé me gusta mucho como juega miami me gusta mucho como juega boston para eso a mí me da la sensación de que nos van a faltar todavía por lo menos dos semanas porque no no van a ser sobre todo la serie del este como comentábamos antes no va a ser una serie rápida y vas a decir que queda mucho todavía y veremos a ver qué tal sale pero una final clip es costo no me extrañaría para nada aunque evidentemente yo quiero quiero que llegue lakers por por simpatía pero jaylen brown defendiendo a paul george y jason taito una agua en león al menudo duelo yo no también a una final lakers boston rememorando aquellas finales donde había amenazas de que envenenaban el agua y cosas así un muy buen documental de lakers contra boston si no lo habéis visto creo que está por movistar plus de ver todas las que se hacían los dos equipos por la rivalidad que tienen de hecho tanto lakers como boston no llegan a las finales desde aquellas del el último anillo de cobitado efectivamente cuando aquella época de paul piz rey allen rayon rondo o sea que puede la verdad que puede ser muy bueno también yo creo que cualquiera que llegue va a dejar una final bastante 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 bueno puede ser puede ser muy chulo eso de que de que señor rayon rondo acabe teniendo ese anillo con lakers creo que sería el único jugador de victoria puede ser en tener un anillo con lakers y uno con celtics como con celtic creo que tiene algún y creo que tiene alguno más probablemente pues probablemente porque ya sabemos que que esas dos franquicias nunca han sido nunca han sido muy muy amigables sobre todo desde los 80 pero bueno a bueno una cosa que se me olvidaba comentabais antes de que empezásemos parece que la temporada que viene se atrasan fechas ha habido ha habido un un atraso en las fechas del draft se ha hablado de un mes de retraso sí sí por ahí por ahí por ahí se hace se ha retrasado también el tema de la free agency y parece ser que que hablan de que no de no empezar si no es con posibilidad de meter de meter público en los pabellones lo que decía ahora nos que el otro día es que de empezar sería como pronto para navidad para el partido de navidad que podría ser a lo mejor el inicio de la liga yo creo que va a depender todo de cómo vaya la nfl es decir yo creo que es el termómetro que tienen ahora mismo en marcha empezaron el otro día con público en cansa city y bueno tenemos que ver cómo va pero yo creo que ahí es donde van a medirse un poco lo que quieren hacer yo creo que quieren empezar con público empezarán con pequeñas cantidades y luego irán ampliando ahí está la diferencia metiéndonos un poquito en nfl cansa city es un estadio abierto pueden ser los estadios de fútbol que tenemos aquí en europa habrá que ver cuando empiecen a meter cuando empiecen a meter público en los doms bueno donde nfl que tú y yo hemos estado en el mercedes ben de orleans y en el de dallas claustrofobia claustrofobia no dan no pero bueno yo supongo supongo aunque obviamente los tamaños no tienen absolutamente nada que ver porque son estadios cubiertos con ciento y pico mil plazas y siendo grandes los pabellones nba pero normalmente no pasan de los 20 25 mil pero pero no se puede ser puede ser más más indicativo de lo que puedan hacer pues eso pensando en cómo tenemos aquí en españa las diferencias entre espacio cerrado espacio abierto renovación de renovación de aire a ver yo creo que la preocupación viene más por porque el modelo burbuja han demostrado que funciona están viendo que ha ido bien el modelo no burbuja de momento el único caso que hay que es el de baseball ha habido serios problemas porque ha habido franquicias que ha llegado a tener hasta 18 positivos en algún momento yo creo que es lo que más les preocupa más que el tema público que yo un poco creo que es donde intentan poner el foco por la excusa un poco de cara a los fans yo creo que ellos están preocupados por ver cómo funciona una competición sin burbuja yo creo que puede llegar a funcionar siempre y cuando lo plantees como lo está planteando el fútbol americano que si alguno tenéis curiosidad hay un documental de hbo que son los hard knocks que hacen todos los años metiendo unas cámaras en la pretemporada y en el primero de este año que se basa en los equipos de los ángeles te enseñan un poco cómo han montado los protocolos entonces básicamente que están haciendo están cogiendo montando la mayoría de las instalaciones en exteriores están intentando que los jugadores vayan de casa al trabajo y del trabajo a casa lo cual es cada vez más difícil y haciendo test todos los días y demás yo creo que si consiguen que ese modelo funcione lo del público pasa un segundo nivel al final la nba se estaba planteando incluso la opción de plantear tres burbujas entonces yo creo que de cara a cerrar un poco esos planes es donde se va a modificar todo el calendario no al final lo del público yo creo que es la excusa para dejar a los fans que no no haya mucha revolución yo creo que ya no sólo de cara al tema fan sino hay muchas franquicias que al final su mayor cuente de ingresos es el público no hay no solo los jugadores sino el público los jugadores se llevan un tanto por ciento de todo lo que se mueve en el pabellón y tal pero aquí recordemos que el que paga las gambas en la tele sí es tampoco pueden estarlo retrasando mucho porque la tele va a empezar a presionar tenemos veremos sinceramente y creo que también al baloncesto europeo le va mucho en esto cuanto antes empecemos mejor yo sobre todo por el pobre campazo que está jugando gratis entre otros entre otros pero bueno algunos algunos en algunos equipos de menos renombre estamos esperando a ver si dejan a alguien dejan a alguien por ahí suelto que puedan que podamos meter para sustituir alguno de avenida un poquito pasado de peso y cosas de esas pero bueno delgado decían decían era era pero bueno a ver a ver cómo va esto esperemos que sea cuanto antes porque porque ya ya empezamos todos a pensar en en exceso bueno todavía queda lo más grande o sea quedan las finales de conferencia que van a ser partidazos y ojito a la finales lo malo es que perdemos los horarios buenos eso es lo malo eso sí eso sí se van a acabar se van a acabar los horarios buenos ya me parece que salgo algún domingo como el de hoy que tenemos tenemos grandes complicaciones para ver cómo lo hacemos esta tarde hay demasiadas cosas al mismo tiempo hay demasiadas cosas y muy pocos dispositivos exactamente yo con dos teles dos portátiles un ipad y un móvil y un móvil creo que no me va a dar para verlo todo luego ya el tema de que se me vuelvan locos los ojos ya es otro tema pero pero bueno y eso sin meternos con motos con coches y con historia que bueno comentamos lo de la prensa rosa que lo hemos dejado así un poquito en el aire creando hype al inicio pero no hemos comentado más el tema es que el señor dano house jugador de houston a lo mejor han perdido por esto fue el otro día avisado y excluido de la burbuja porque había metido en sus habitaciones a gente que no era de su familia investigando un poco más se ha llegado a conocer que esa persona si era parte de la burbuja realmente porque era la chica que hacía los pcr es a los jugadores pero no ha quedado solo así la telenovela porque parece ser que le han echado el muerto a este señor pero que puede puede que el causante de todo esto haya sido uno que comentaba víctor antes el señor tyson chenley ese tío que cuando vino aquí a madrid con la selección americana me parece que tuvo grandes noches en aquel famoso buda de la carretera el alumno el alumno de palabrotas de del gran rico del fin del estudiantes el cual estuvo dándole un curso intensivo de palabrotas en español para ese partido que jugaban contra la selección española si es así es un gran tipo un gran tipo pero pero bueno a conclusión al final el pato que no ha pagado el pringado del chaval así que nada veremos veremos cómo se sabrá no al final a lo mejor bueno fíjate de esto si si hay multa económica lo paga cualquiera y si no pues pues tirarán mías y lo mismo cualquier día se ponen a hablar de ello abiertamente en twitter vamos a ver yo no creo yo no creo que la nba esté dejando pasar esta burbuja es decir si las danza ha sido el pelotazo que ha sido un buen documental de esta burbuja va a dar para mucho no porque esa es ya viejo digamos es de la semana pasada pero ese vídeo con los compañeros intentando enseñar a nadar a taco fall esa piscina que no da más de sí es ese tío que cuando se pase se pone largo para intentar dar dos brazadas toca de un lado al otro de la piscina maravilloso y qué prioridad tiene que tener para que ese hombre no haga pie esperamos esperamos todos que eso que estén aprovechando que estén aprovechando la ocasión y estén grabando un pedazo de documental que podamos disfrutar en los próximos meses bueno chicos por mi parte nada más os dejáis algo no lo guardamos o si os dejáis algo lo guardamos para la semana que viene yo creo ya guardarlo para la semana que viene y esta noche sabremos quién pasa la final o no o no o no o no recordemos que es sexto es sexto bueno creo que no lo hemos dicho antes pero si gana clíper es la primera vez que se mete en su historia en la final de en 50 y tantos años llevaba 50 años sin llegar a una final de conferencia efectivamente si se mete hoy y en la primera de la historia a vivir historia esta noche a vivir historia si no pasado mañana y a disfrutar de los partidos de nba que nos vienen que ya esto esto ya no para este no para aquí tenemos las dos finales de conferencia por delante y la grandísima final de aquí a tres semanas como muchísimo chicos lo dicho muchas gracias a los dos por estar aquí una semana más y nos vemos la semana que viene hasta luego por supuesto